Un pato mejor, pero no un pato cualquiera. Es un pato salvaje. En realidad, lo que oye, no es otro pato salvaje. Eso es lo que necesitabas. El idílico reencuentro padre-hijo, la foto familiar, renovada, con Berta la cabeza para velar todo a la memoria del sufrimiento de mamá. El uniforme me lo pongo solo en casa. No tengo que pedirle permiso a la... No se preocupe, capitán. Soy yo. Fue ella la que me separó de ti. No. Quien te separó de mí fuiste tú solito. Un regalo de sus antiguos montes de cacería allá en el norte. Eres un exaltador. ¡Oh, sentimental! Y por ahí no se llega a ninguna parte. Decenas de jabalí. ¡Nueve ciervos! ¡Dos lobos! ¡Y un oso! No podía volar y cayó al agua. ¡Hala, ya! ¡Venga, venga! Todo el mundo fuera, que esto se está quedando helado. ¿Se lo enseñamos? Sí. ¡Otro día, de noche! ¡Nuda llena! Con su permiso, almirante. Y sí. Después de tantos años, me he nombrado de este hombre. ¿Tú que eres tan fiadoso? Soy fiadoso con la verdad. ¡Venga, va, va, va! Lo siempre es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Amén.